Saludos, por favor prestar muchísima atención al siguiente video. En el momento no, no he escuchado de ningún cliente que está buscando comprar una criptomoneda en este momento. Pero ahora mismo puedo decirlo, en el mundo, no he escuchado de ningún cliente que dice que necesito estar en esto. Esta es una entrevista de Bloomberg al CEO de BlackRock, que es Larry Fink. Para los que no lo sepan, ¿quién es Larry Fink y qué es BlackRock? BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo. Se calcula que en este momento BlackRock gestiona casi 10 trillones de dólares en activos. Para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, la economía española vale aproximadamente 1,4 trillones de dólares. Es decir, BlackRock es muy pero muy grande. Y lo que está diciendo Larry Fink en aquella entrevista del año 2018 es que no le interesaba el mundo cripto, no le interesaba el Bitcoin. Pero es que además estaba afirmando que a ninguno de sus clientes les interesaba. Y estoy completamente seguro de que entre los millones de clientes que BlackRock tiene alrededor del mundo, Muchísimos de ellos en aquel momento le estaban pidiendo ofrecer el vehículo de inversión para poder tener exposición al mundo cripto y para poder tener exposición, por ejemplo, al Bitcoin. ¿Cuál es la noticia de todo esto? Que a pesar de lo que en aquel momento pensaba Larry Fink, porque esa opinión que él estaba diciendo en ese momento, Esa opinión acerca de que ninguno de sus clientes estaba pidiendo exposición al mundo cripto, Posiblemente no era real y posiblemente tenía más que ver con sus preferencias o con sus creencias personales como inversionista. Esa opinión que él ofreció en aquel momento a esta hora ha cambiado de manera radical. La semana anterior, el 15 de junio, el portal llamado Coindesk había adelantado que probablemente en esa misma semana o próximamente, BlackRock solicitaría a la SEC, que es el regulador bursátil en los Estados Unidos, Le solicitaría la aprobación para realizar el lanzamiento de un ETF para el Bitcoin, pero en los mercados de contado. ¿Por qué esto es importante? En este momento todos tenemos exposición o todos tenemos acceso mejor a ETF sobre Bitcoin, Pero construidos sobre mercados de futuros, es decir, construidos sobre swaps o sobre derivados financieros. Pero en este momento en los Estados Unidos no existe ningún ETF sobre Bitcoin para mercados de contado. ¿Qué es lo que significa esto en la práctica? Que si tú emites un ETF con Bitcoin de contado, tienes como respaldo Bitcoins reales. Y esto hace toda la diferencia. ¿Por qué? No es un secreto que para muchos inversionistas, incluso si hablamos de inversionistas institucionales, inversionistas que tienen conocimientos o inversionistas que uno podría considerar sofisticados. Es un secreto que para muchos inversionistas, los detalles técnicos asociados a la operativa y asociados al riesgo en el mundo cripto, y podríamos hablar del Bitcoin, podríamos hablar de Ethereum o podríamos hablar de cualquier otra divisa digital. Esos detalles técnicos para muchos inversionistas se han convertido en una gran barrera de entrada. ¿Por qué? Porque sencillamente no los entienden. Y cuando uno no entiende algo de manera profunda, ese desconocimiento o esa ignorancia por sí misma se convierte en un factor de riesgo demasiado importante como para pasarlo por alto. Porque comparto la noticia según la cual, en este momento, al momento de grabar este video, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, acaba de enviar la documentación necesaria a la SEC para que sea autorizado el lanzamiento de un ETF sobre Bitcoin, pero en mercados de contado. ¿Por qué comparto esta noticia? Porque creo que esta noticia potencialmente se convertirá en un antes y en un después, no solamente para el Bitcoin, sino para el resto del mundo cripto. Y me explico, si esta solicitud llega a ser aceptada y existe una alta posibilidad de que sea aceptada, si es aprobada, entonces en la práctica, todos aquellos inversionistas, pequeños o grandes, ignorantes o sofisticados, con experiencia o sin experiencia, con poco dinero o con mucho dinero, todos aquellos inversionistas para los cuales los detalles técnicos que uno se encuentra en el mundo cripto se han convertido en una gran barrera de entrada, o en algo que les impide invertir por todos los riesgos asociados debido a su propia inexperiencia o ignorancia. Esos inversionistas, si tienen acceso a un ETF sobre Bitcoin en mercados de contado, ese vehículo de inversión se convertirá, primero, en la mejor manera para tener exposición al Bitcoin, por ejemplo, y segundo, en la práctica estarán delegando todos aquellos aspectos técnicos y riesgosos que significa invertir en una innovación tecnológica como lo es el Bitcoin y como lo son muchas otras divisas digitales. Ese riesgo y ese desconocimiento y esa operativa y esos detalles técnicos, todos estos factores los estarían delegando en los gestores de este ETF. Pongo un ejemplo con el oro. En el año 2014 se lanzó un ETF sobre el oro en los mercados de contado. ¿Qué quería decir esto? Que si uno compraba este ETF, uno tenía total certeza de que este ETF tenía respaldo físico en oro, pero que para tener exposición al oro ya no tendrías que tener los lingotitos físicos y no tendrías que gestionar, por ejemplo, su custodia, su traslado o su transferencia. No tenías que enredarte con estos aspectos operativos, pero que a la final son muy, pero muy importantes. Tienes la facilidad de invertir en oro a través de un ETF sabiendo que tiene como respaldo físico el oro. ¿Qué permitió esto? Que miles de millones de dólares fuesen utilizados en la inversión en oro a través de este ETF. Y con la llegada del primer ETF aparecieron muchos otros ETF en los mercados de contado para el oro. Y por ejemplo, desde el año 2014 la capitalización de mercado del oro como commodity pasó de un trillón de dólares a los 13 trillones de dólares actuales. Desde mi punto de vista, si la solicitud de BlackRock es aprobada, y existe una alta posibilidad de que así lo sea, porque a lo largo de los últimos 25 años BlackRock ha hecho solicitudes a la SEC de lanzamientos de nuevos ETF por la cantidad creo que de 576 ETF. Y de estas 576 solicitudes solamente una ha sido rechazada, por lo tanto ellos tienen experiencia en esto. Pero no solo es que tienen experiencia, es que tienen el músculo financiero y tienen las conexiones políticas para forzar o por lo menos para influir en el resultado o en la decisión. Y ya que hablamos sobre este tema del Bitcoin, déjame decirte lo siguiente. Muchas personas invierten en Bitcoins o en otro tipo de activos de manera equivocada porque no se ajustan a su perfil de riesgo. Todos nosotros tenemos un perfil de riesgo diferente y las inversiones, las que nosotros realicemos, se tienen que ajustar a ese perfil de riesgo. Si quieres conocer tu perfil de riesgo completamente gratis, puedes solicitar el test utilizando el link que encontrarás justo aquí debajo. De hecho al momento de grabar este video ya se sabe que Fidelity acaba de realizar la misma solicitud ante la SEC, pero también el Deutsche Bank, Citadel y bancos como el Charles Schwab. Pero BlackRock no hace esta solicitud en solitario. En principio este ETF cotizaría en el mercado tecnológico Nasdaq y Coinbase le asistiría como agente depositario de los Bitcoins y al mismo tiempo el prestigioso banco Bank of New York Mellon le asistiría o se convertiría en el custodio de todo el dinero fiat involucrado en la operativa. Por lo cual tendríamos el prestigio y la solidez de BlackRock y el prestigio y la solidez del Bank of New York Mellon. Tener en cuenta por ejemplo lo siguiente, ahora mismo Coinbase, que es el exchange más grande de los Estados Unidos y el segundo exchange más grande del mundo. En ese momento Coinbase junto a Binance están enfrentando demandas de la SEC. En el caso de Coinbase, porque aparentemente no tienen la licencia en los Estados Unidos para operar como broker. Y en el caso de Binance, ellos están enfrentando demandas incluso penales en los Estados Unidos porque aparentemente han estafado o han realizado la desviación de recursos de los clientes de Binance hacia empresas cuyo dueño o titular es el fundador de Binance que es Cham Pensao, una operativa delincuencial, si es que se confirma, muy parecida a lo ocurrido con FTX, que era uno de los exchanges más importantes del mundo pero que quebró a finales del año 2022 después de que salieran a la luz todas estas operativas sospechosas y delincuenciales. El hecho es que Coinbase está apoyando a BlackRock en el lanzamiento del primer ETF para Bitcoin en mercados de contado. Esto para los Estados Unidos porque, por ejemplo, en Canadá ya existe un ETF para Bitcoin en mercados de contado. Pero el mercado canadiense no es lo mismo que el mercado financiero de los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que ocurre desde mi punto de vista. Si esto se materializa será un antes y un después, porque es lo que yo les dije al principio. Si tú tienes mil millones de dólares, tal vez muchos no se sentirían tranquilos sabiendo que los Bitcoins comprados con esos mil millones están en una wallet fría, que es lo que les estoy mostrando ahora mismo, o que están depositados a través de un exchange como FTX, que ya quebró, como Binance, que está enfrentando demandas penales o como Coinbase, que ahora mismo también está enfrentando una investigación de la SEC. Aquí hay muchísimos riesgos, sobre todo por el desconocimiento que la mayoría de inversionistas, incluso sofisticados, tienen sobre los aspectos técnicos y operativos que se necesitan entender al momento de invertir en activos digitales como el Bitcoin. Si esta barrera de entrada se elimina, entonces muchísimo dinero entrará al mundo cripto. Y esto ofrecerá la oportunidad para que definitivamente el Bitcoin sea utilizado, por ejemplo, como una divisa o como una moneda para realizar transacciones comerciales, o incluso para convertirse en algún momento del futuro en una reserva de valor que de momento no lo es. ¿Cuál es el punto en contra? Yo no sé si ustedes vieron un video que publicamos hace poco sobre los CDBCs, que son las divisas digitales emitidas por bancos centrales, y que probablemente se utilizarán como mecanismo de control sobre la sociedad. Si existe definitivamente una decisión política para imponer los CDBCs, entonces el principal enemigo de los CDBCs son las criptos como el Bitcoin. Porque el Bitcoin ofrece libertad. ¿Por qué el Bitcoin ofrece libertad? Porque estás por fuera del sistema. Si yo tengo un millón de dólares o de euros en Bitcoins que están en una wallet fría que nadie puede rastrear, nadie me puede cobrar impuestos, nadie podrá saber lo que yo compro o lo que yo vendo, tendré total independencia con mi dinero, y eso es lo que ofrece el Bitcoin, y por eso es que yo pasé de estar durante muchísimos años en contra del Bitcoin, tal como le ocurrió a Larry Fink, que es el video que vimos al principio, pasé de eso a creer que aquí había algo, porque ofrece libertad. Y cuando los gobiernos comiencen a avanzar definitivamente sobre la propiedad privada, algo que se observó claramente durante los confinamientos originados por el COVID, cuando los gobiernos empezaron a avanzar sobre las libertades económicas, entonces es allí donde yo entendí el verdadero aporte de valor que tiene el Bitcoin. Bitcoin ofrece libertad porque te permite estar por fuera del sistema, y cuando el avance sobre la propiedad privada finalmente se materialice, entonces allí es donde el Bitcoin probablemente tendrá una oportunidad. Pero el primer pistoletazo de salida definitivo, probablemente sería este ETF, con el respaldo de BlackRock, con el apoyo de instituciones financieras tan importantes como el Bank of New York Mellon. ¿Ustedes qué opinan? Observen que al momento de conocer esta noticia, el Bitcoin pasó de $25,000 dólares la unidad a $30,000 dólares la unidad, un salto de casi el 22%. ¿Ustedes qué opinan? Aquí hay una oportunidad, todavía los precios son atractivos, ya están invertidos en Bitcoin, ¿cómo los han comprado a través de una exchange? ¿Los tienen en una wallet fría? ¿Dónde los tienen? ¿Cómo los gestionan? ¿Cómo gestionan los riesgos? ¿Creen que allí hay futuro? Déjenlo por favor en los comentarios que los estaré leyendo. Si este video te ha gustado, por favor dejarnos un buen me gusta, que probablemente a ti no te cueste nada, pero con él nos ayudas a que el algoritmo de YouTube nos muestre a muchísimas más personas. También si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y considera compartir este video con otras personas a las cuales creas que les puede interesar. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. , . CC por Antarctica Films Argentina